Música Ahorita estamos en un pueblo de las afueras de Londres Estamos buscando un parque A ver si encontramos unas barras No sé si hay unas barras aquí Primer parque que vemos Parque de niños Parecen unas paralelas pero no las vemos Música Bueno Acabamos de llegar al parque Tuvimos que viajar a otro pueblo Pueblo vecino Y al parecer no es lo que nos esperábamos Por lo menos vamos a ver si podemos hacer pull ups Que es esto Es un circuito de influencer fitness del 2019 No Pero por lo menos aquí creo que puedo hacer pull ups Que la diga Llegamos al parque y no es lo que nos esperábamos Porque simplemente decía parque de entrenamiento Y tal y resulta que es un parque de parkour O de free running algo así Pero bueno Por lo menos tenemos una barra aquí Creo que podemos hacer pull ups Para hacer otra cosa que no sea pecho Ya que tengo estos días entrando pecho Estos días que estuvimos viajando y tal Ante ayer creo O sea Ante ayer ¿Cuándo fue que llegamos aquí? Antes de ayer Antes de ayer llegamos aquí Vamos a estar aquí por un buen tiempo Voy a estar grabándoles videos aquí Creo que dentro de unos días voy a ir a Londres Y ya Y así hay parques mejores donde voy a poder grabarles videos Voy a comenzar a activarme con YouTube otra vez Sé que tenían tiempo inactivo y tal Pero ya voy a volver a retomar todo como Las cosas como son pues Así que nada voy a entrenar Y bueno voy a ver si encuentro los próximos días un parque mejor Bueno en realidad Esto no es lo que quería hacer Quería hacerles un video Hablando sobre otra cosa y tal Pero esto fue lo que encontré No puedo hacer más Sé que es un video bastante sencillo y tal Pero Bueno Luego como ya les dije Encontré otro parque Donde puedo hacer algún tipo de video Ya sea de freestyle O algún video que ustedes De los que ustedes me han pedido Que los tengo ahí todos anotados Pero bueno esto es lo que hay Voy a entrenar Voy a entrenar básicos Que tenía días sin hacer espaldas De verdad bastantes días Y bueno nos vemos en el próximo video Estén pendientes que voy a estar subiendo videos Esta semana Este mes que voy a estar aquí Voy a estar más o menos un mes Y nada dale like si te gustó el video Para que estés pendiente al próximo Activa la campanita Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!